No existe un momento del día Que pueda aparentar en ti El mundo es ilícito Cuando me da tu mundo a ti No existe una melodía De nuestro corazón Y yo me voy a escuchar Si no me voy a escuchar tú Que te haya prometido El cual es mi alma Y yo me voy a escuchar Y yo me voy a escuchar Las sedes en las dos años Serás el áfimo De tuamias Y yo me voy a escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!